Inclinalo un poquito, lo Gíralo para que ande Gíralo, 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 Gíralo Gíralo, Gíralo Gíralo, Gíralo, Gíralo Gíralo, Gíralo Gíralo, Gíralo ¡Oh, I'm Gangnam Style! ¡Oh, I'm Gangnam Style! ¡Oh, I'm Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Oh, I'm Gangnam Style! ¡Oh, I'm Gangnam Style! ¿Por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!